Colombia en Fitur 2022 en Madrid Como ven para allá, para el fondo, allá empiezan ya otros stands Veo por allá Andalucía, España Allí está la línea Plus Ultra que vuela a Cuba Está haciendo ahora viajes, cubriendo la ruta de Cubana Aviación Dominion Tours, un sistema receptivo canadiense de turismo American Leisure, una agencia de viajes Miren que lindos están de Colombia Todo esto son las bellezas de Colombia Al final República Dominicana